Amigos de Cocina Visual, hoy prepararemos pan de yuca Como primer paso, tamizamos el almidón de yuca en un bol donde vamos a realizar nuestra masa Con el almidón de yuca hacemos un volcán, en el centro ponemos nuestro huevo y mezclamos Después de incorporar el huevo, añadimos poco a poco el yogur natural según nuestra masa lo necesite Cuando vemos que nuestra masa ya llega a tener forma, añadimos el queso mozzarella y lo incorporamos Y nuestra masa ya está lista, la dejamos reposar de 5 a 10 minutos y formamos nuestras bolitas para mandar al horno Nuestro horno debe estar precalentado a 180 grados centígrados Y horneamos nuestro pan de yuca de 10 a 15 minutos hasta que queden doraditos Y ya está, espero disfruten esta receta, buen provecho a todos